El tema de pedirle al secretario de Hacienda, del gobierno del estado, nos pudiera dar precisión de que se está solicitando para el ejercicio 2019 a los diputados federales en el presupuesto federal. Lamentablemente no ha habido comunicación, no hay diálogo del gobierno del estado con el legislativo, no existe esta información. A las dos semanas de haber presentado este punto de acuerdo, mandé un oficio personal al mismo secretario, me acusa de recibo, pero no tengo contestación. Vi en los medios de comunicación el viernes precisamente que el secretario informaba de una carpeta de inversión con montos importantes. Yo vuelvo a aprovechar estos micrófonos para pedirle al secretario, nos puede informar con detalle qué están solicitando para poder coayuvar en esa aprobación en el Congreso de la Unión. Pero el día de ayer me reuní yo con los 21 presidentes triistas y les pregunté si habían sido consultados por parte del gobierno del estado en torno a las carpetas de inversión 2019 y todos me dijeron que no han sido consultados. Entonces me preocupa que se estén planteando estas carpetas de inversión. En primer lugar, que no se socialicen, que ocultan. Y en segundo lugar, que no se haya preguntado en este torno a 21 alcaldes sobre las prioridades de obra de estos municipios que no estén incluidas en el planteamiento federal. Diputados, está dando el despido de trabajadores en el gobierno del estado. Se habla de una reducción del 20% de la nómina estatal. ¿Cuál es su postura en ese sentido? Bueno, yo haría un llamado a la autoridad para que a la brevedad tenga una mesa de negociación. Yo creo que el gobierno del estado debiera hacer gastos, fíjelos, gastos innecesarios como la anticorrupción que le costó a los chihuahuenses millones de pesos para darle seguridad laboral a los trabajadores. Que se abra inmediatamente una mesa de negociación sobre estos temas y el respaldo a cada uno de ellos en el marco de la ley. ¿Ya tienen conocimiento de cuánto se gastó en el foro de anticorrupción? Vamos a estar pendientes de lo que ellos muestren en la página de internet a través de transparencia. ¿Pero ustedes no habrán de hacer la solicitud para conocer cuánto se ha gastado por la presión? Sí, lo vamos a hacer a través de la página de internet de transparencia. Bueno, debe ser global la autoridad, debe ser legislativa de los institutos, de todos los órganos que deben de tener excesos para que alcance a la mayoría y particularmente a los que hoy se está viendo que van a perder sus empleos. Gracias. Gracias. ¿Diputado? ¿Quiere preguntarle a este? Gracias. Pásame, 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 pásame. ¿Estás viendo, güey? Deputado de la mañana, ¿a grupos de interesados que suan? Ah, sí, sí. Ah, la autor. Gracias. Gracias.